hola qué tal yo soy la mar de sala y esto no es país para viejas hoy sí que os traigo una pedazo de receta barata pero barata para navidad porque vamos a usar o como le llaméis son los que salen las chuletas de aguja de cerdo llamado también cabecero de cerdo o cabeza yo siempre he llamado de aguja una pieza de aguja aproximadamente de un kilo un kilo 100 para hacerla rapidito y los ingredientes son muy básicos los vamos a hacer primero le vamos a poner un adobo que aquí tengo los ingredientes ahora lo digo y después lo vamos a hacer a la sal y no os preocupéis que salado no queda ni de cachondeo entonces es muy rápida vamos a ir paso a paso vamos primero con el adobo y luego al final vamos a hacer dos salsas un poquito diferentes entre ellas para que veáis que le podéis poner unas salsas ricas y deliciosas vamos con los primeros ingredientes para el adobo aquí tengo tres cucharadas de aceite de oliva de las grandes usaremos también un poquito de pimienta una cucharadita de las pequeñas de tomillo otra de ajo en polvo otra de cebolla una colmada de una de las grandes de pimentón de la vera en mi caso dulce y dos cucharadas de vino blanco estos son los ingredientes para el adobo que ya sabéis que es tan fácil he puesto aquí el aceite para no manchar tanto y que hagamos las cosas rapiditos un poquito de pimienta y todo para adentro añadimos el vino el pimentón a ver me veis sí la cebollita el ajito todo para adentro vamos a darle un buen meneíto ahí mirar que rápido que rápido y los ingredientes vamos básicos como de costumbre os digo una cosa podéis decirle al carnicero vale que os ponga esta tirita para no andar vosotras en casa haciéndolo y vosotros entonces es que esto es comodísimo ellos lo meten ahí en un segundo ya lo tienen y lo voy a hacer en el mismo cacharrín de la carnicería porque es que si no se anda manchando mucho y pa que no venga lo voy a rebozar bien esperar un segundito vale ya lo tengo el pincelico me voy a coger esto para que no me gote y vamos a darle bien 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 por todas partes por arriba por abajo por todos los sitios venga que yo creo que ya he hablado mucho ya continuó yo una vez que ya tengo la carne aquí reservada en adobo vamos a proceder a añadir cogemos una fuente cita yo prefiero esta me encanta cocinar aquí y vamos a añadir la sal yo voy a usar sal de la normal que ésta te vale 20 céntimos el kilo entonces qué quieres que te diga que es una receta económica no venga pues echamos primero lo que es en el fondo así que cubra bien ahí vamos a darle así un meneíto bien cubierto con dos tenedores para no mancharme ya voy a coger la carne que no se suelta hay que jorobarse ahí y la ponemos así la damos así un apretón que se unte bien por debajo y continuamos añadiendo sal que lo cubra todo 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 bien ahora con las manos iré cogiendo y apretando así pues yo creo que con un kilo compré 12 digo por si acaso porque tampoco sabía el tamaño de la de la carne y compré dos kilos pero vamos que yo creo que me va a sobrar una buena capa hay que poner ahora sí con las manos voy a intentar que quede pegadito lo más posible también por aquí que nos coja bien la sal ahí venga ya continuó yo una vez que ya lo tengo bien cubierto con la sal nos vamos al horno a 200 grados entre 50 60 minutos por cada kilo de carne una horita mínimo si hacéis dos kilos dos horitas 200 grados fuego de arriba y de abajo de acuerdo venga pues nos vemos en un rato tejo mientras tanto se nos hace la carne en el horno vamos a ir con la primera salsa que es muy 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 fácil es una salsa teriyaki pero en versión pues facilita oye para no complicarte es una salsa que queda muy concentradita y que le va genial a la carne de cerdo os digo ingredientes 100 mililitros de salsa de soja 50 mililitros de agua fría una cucharadita de las pequeñas de harina fina de maíz que luego disolveremos aquí por eso el agua tiene que ser fría para engordar la salsuki la puntita de una cuchara de jengibre si te gusta que pique más échale la cucharadita entera yo es que ya sabéis mi problema con el picante aquí tengo dos cucharadas de las grandes de vino dulce podéis usar el vino que prefiráis vale tipo pedro jiménez que os va estupendo yo tengo de este que es una marca económica y dos cucharadas de azúcar moreno esto es todo el primer paso para la salsa la voy a añadir en un cacito el vino y y voy a quitarle el alcohol un par de minutos a fuego fuerte zumba que te tumba venga ahora lo vemos después de un par de minutillos reduciendo el alcohol vamos a añadir ahí la soja que si no no vais a ver nada añadimos también el azúcar y añadimos el jengibre es que esto va voladito esta salsa va rápida rápida voy a subir un pelín el fuego una vez que echa a cocer voy a esperar tres minutos y pasados los tres minutos ya tengo aquí preparada la mezcla con la cucharadita de maicena y se lo añadimos también y esto es cuestión de segundos en cuanto veamos que empieza a espesar un poquito retiramos y ya la tenemos terminada esta es una receta que no hay que echar mucha cantidad porque es un poco fuertecita pero le da un toque a la carne espectacular subo un poquito el fuego para que no me dé pereza para que lo veáis bien y es que es alucinante luego ya reservaré y nos ponemos con la otra rápidamente es un poquito más trabajosa pero nada o sea es que es deliciosa también y fácil y rápida de hacer mirar ya empieza otra vez veis si es que se nota rápidamente la textura pero rápido rápido le damos así ya está empezando a hervir lo veis la consistencia y apagamos el fuego ya la tenemos lista o sea mirar que maravilla venga pues cambio y corto y nos vamos a por la otra así es que da tiempo pues una vez que ya tenemos la primera salsuki que hemos tardado nada y menos vamos con esta que lleva un pelín más de tiempo pero sólo un pelín y os digo ingredientes aquí tengo seis ciruelas pasas que equivalen a 50 gramos pero que si no tenéis y por algún motivo oye habéis comprado uvas pasas pues podéis usarla perfectamente igual 200 mililitros de caldo en este caso de pollo podéis usar de carne también 150 mililitros de vino tipo pedro jiménez o sea en la receta mismamente diré que es salsa al pedro jiménez o ximénez como se diga pero que podéis usar uno que sea igual pero de marca económica un trocito pues como un tamañito así podéis usar cebolleta cebolla y en mi caso puerro me gusta mucho un poquito de aceite de oliva por aquí tenemos una cucharadita de las pequeñas de maicena ya sabéis almidón de maíz harina de maíz perdón no almidón una cucharada de azúcar moreno de las grandes y una pizca de sal esto es todo tampoco es para tanto la cosa vámonos a por una sartén que lo primero es añadir aceite el puerro y una pizca de sal pues para que salga antes básicamente cambio y corto ya tengo la cebolleta ya veis el aceite la cebolleta y una pizca de sal y la he dejado nada un par de minutos que me ha saltado la cebolleta asesina vamos a añadir el azúcar moreno y vamos a esperar que se deshaga nada esto es cuestión de segundinos unos segunditos así que se deshaga un poquito fijaros que también va rápida esta receta un par de minutitos la cebolleta unos segunditos esto y añadimos el vino con mucho cuidadito ahí está añadimos el pedro x menes ahí subo el fuego a tope de power y una vez que echa a hervir lo voy a tener un par de minutos que prácticamente va a echar a hervir ya mismo pues después de un par de minutejos añadimos el caldo ahí está subimos el fuego a tope de power y añadimos las ciruelas o pasas pero yo como son muy grandes a mí me apetece que queden trocitos en la salsa entonces las he hecho a cachitos y se lo añadimos ahí mirad que colorcito le da también la ciruelita a esta salsa entonces tengo el fuego a tope y una vez que he hecho a cocer voy a esperar 10 minutos esta vez sí 10 minutitos que termine de o sea que coja bien todos los sabores y se me termine la carne que está a puntico después de 10 minutos que no veis nada fijaros que pintaza tiene voy a añadirle con una gotita de agua muy poquita he disuelto la maicena se la voy a añadir porque quiero que me engorde un poquito la salsa rápidamente movemos y como es muy poquita agua esto ya mirad es que básicamente ya está pesando mirad se nota enseguida en las burbujas y la carne ya la tengo lista o sea que esto ya va rápido así así ya está apago el fuego y venga vámonos con el paso ya tengo la carne recién sacadita del horno ahora hay que esperar a que enfríe para poder manipularla y la sal se quita muy bien damos así golpecitos mirad veis se va desconchando ella sola venga pues ahora sí la limpiar mirad veis los trozos fijaros mirad este es que sale enterito es que veis quería que lo vierais es una pasada mirad mirad como mola como queda la carne madre mía venga ya es cuestión de ir dándole y quitándolo poco a poco y esperar que enfríe claro porque si no me quemo viva madre mía fijaros que espectáculo le he quitado ya la redecilla ya lo tengo aquí pero os juro que todavía está bastante caliente voy a partirlo por la mitad vamos a ver porque a mí me gusta que quede como sonrosado a mí me gusta que quede un poco jugosita por dentro así que voy a partir por la mitad si no me quemo y luego haré los filetiques esto es alucinante es que no me aguanto pero es que está ardiendo pero bueno yo allá que voy con mi súper cuchillo y madre mía de mi vida madre mía mirad que pero veis veis el jugo por dentro eso quiere decir que está espectacular jugosa venga esperadme un poquito voy a partir ya ahora sí unos filetitos y pondré dos presentaciones cada uno con una salsuki ya tengo la carne cortada en filetitos y aquí os pongo para que veáis bien el plano tres filetes aquí tres aquí quiero si se puede ver que veáis la jugosidad que tiene es increíble la he probado digo madre mía esto está de muerte voy a añadirle a una la salsa teriyaki que hemos hecho teriyaki rápida casera me he manchado el dedito que buena está por favor y de esta no vamos a añadir mucho luego ya para la foto no sé si pondré alguna cosita de guarnición o algo para que lo veáis pero por ejemplo esta carne más o menos así voy a echar un poquito más pero está tan sabrosa que no necesita más y para la otra que me ha salido bastante y está madre mía voy a añadirle un poquito más a cada carne a cada filetito porque lleva más cantidad lleva más líquido pero vamos es que es increíble increíble lo rica que puede estar aquí voy a abusar un poco ahí bueno pues no os digo nada hasta aquí la recetuki de hoy espero que os haya gustado es impresionante como queda canta conmigo suscríbete dale al like tócame la campana y olé recuerda siempre que te quiero un huevo y medio no lo dudes nunca y recuerda también que te dejo todos los ingredientes incluso el de las salsas en la cajita de información pues nada fotigo o ninga con guarnición o sin guarnición no lo sé adiós no lo sé no lo sé no lo sé o sin guarnición